Hace una semana que no te he hecho nada Que en oro a las plantas se salgo a gritar Oh, ay, ay, ay Se abundan los panales, me salen las abejas Se comen mi memoria y vuelvo a empezar Se acercan los días, me llueven verdades Se clavan de punta en el suelo Se borran las ganas de los que no escuchan la tierra Contestan el duelo Si ves que me quedo Sentar la lenta piedra Seguir es el río que me hizo hablar ¿Será que los vientos me han despertado? Será que en los sueños te vuelvo a tocar Cacharon las voces, hablaron los ecos De un rato tan claro La espalda en el suelo, los ojos cerrados Respiro como lo hace un árbol Se acercan los días, no llueven verdades Se clavan de punta en el suelo Se borran las caras de los que no escuchan la tierra ¿Dónde está el trueno? ¿Dónde está el trueno?